Ah, tóme de mí, tóme de mi cárcel Ah, en mi caníbales Ah, tómate el tiempo en desmenuzarme Ah, entre caníbales Entre caníbales El dolor es de menor Y no lo sentirás Hasta el fin Mientras te muevas lento Hija de ese nombre Te mata Ah, tóme de mí, tóme de mi cárcel Ah, entre caníbales Ah, tómate el tiempo en desmenuzarme Ah, entre caníbales Ah, tóme de mí